No, eso no es verdad, no es que los casos pueden quedar en impunidad, existe una indagación previa que está abierta y obviamente dentro de esa indagación previa la fiscalía que es el ente competente en lo que se refiere a la investigación será la que determine si existen responsables o la existencia de delitos desde un punto de vista general. Pero eso no quiere decir que quede en la impunidad, impunidad quiere decir en el momento en que uno tiene un proceso penal como tal y no ha continuado o no se ha llegado a esa manera, pero recién estamos en un tema de investigación y de indagación, ¿cómo puede decirse que puede llegar a quedar la impunidad si todavía siguen investigando la fiscalía? Lo que pasa es que ahí depende mucho cuándo se inició la indagación previa y cuáles son todas las actuaciones que han realizado los fiscales. Yo lo digo desde un punto de vista general, pero obviamente la fiscalía en cada uno de los casos tendrá que determinar qué es lo que debe hacer y si tiene todavía inclusive temas que han sido pedidos, por ejemplo, ciertos pericias o ciertos informes de peritos antropólogos, llamemos especializados en ciertos temas, que den lugar a que les haya dado un cierto espacio de tiempo, etcétera, que deban entregar informes. No sabría decirlo en cada uno de los casos porque, como bien lo digo, esto es una competencia de la Fiscalía General del Estado y, por tanto, ellos serán los responsables, pero ellos sabrán en qué momento y dependerá, como digo claramente, cuándo iniciaron y qué es lo que ha sucedido. La mayoría de ellos no se han terminado por las mismas trabas procesales que han puesto los abogados. No puede ser posible que en ciertos procesos existan dos, tres recusaciones que tengan que ser tramitadas. La recusación tiene que ser tramitada por una cuerda separada y, claro, eso hace que el proceso principal se dilate porque tienes que estar primero resolviendo los incidentes que se presenten para poder continuar con el resto. Por tanto, en muchos de los casos, yo diría que la mayoría de ellos no han sido resueltos justamente por todas las trabas procesales que han puesto los abogados de quienes son acusados. En un último caso, existe ya una sanción, inclusive, que lo han puesto los jueces dentro de las mismas resoluciones. Los jueces pueden, de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial, llegar a determinar ciertas sanciones y multas a los abogados que realmente no litiguen de la forma correcta y, más bien, lo que busquen es entorpecer la normal tramitación de un proceso. Absolutamente no. Yo no entiendo a qué se refieren y si realmente existiría una influencia como tal, deberían denunciarla y deberían probarla. Pero no existe ninguna denuncia, al menos en lo que se refiere al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de que realmente haya existido la influencia que dicen. Recuerde que en un proceso penal siempre hay dos partes. Una de las partes siempre va a estar contenta por el resultado que tenga porque va a ser la víctima. Y, obviamente, si tiene una sentencia condenatoria, esa persona va a estar contenta que su delito no haya quedado en impunidad. Pero siempre la otra persona, o digamos, la otra parte de la moneda, que es justamente aquel que comete o que eventualmente puede ser responsable de un ilícito, en el momento que lo sancionan o en el momento que lo condenan, nunca va a tener esa, llamemos, no va a estar contento justamente por eso. Nosotros como gobierno no hemos puesto ningún proceso. Recuerde que los hechos que se dieron en el 30 de septiembre fueron hechos de conocimiento público, lo que dio lugar a que exista directamente un trabajo de la Fiscalía. Porque recuerden que la Fiscalía puede iniciar los procesos, inclusive de oficio, siempre que tenga la noticia del delito. Es decir, aquí no se necesita una denuncia o una acusación particular para que pueda proseguirse. Un ilícito puede ser perseguido sin necesidad de eso. Además, que es claro lo que es el Código de Procedimiento Penal, que la denuncia puede ser verbal o escrita, pero además de todo esto, en el momento que cualquier persona y sobre todo los fiscales conocen del cometimiento un ilícito, tienen la obligación de tramitar las causas. No es un tema de ganar o perder. Esto es un tema simplemente de no dejar en impunidad hechos que causaron una gran conmoción social y que realmente hicieron que la democracia dentro de nuestro país tenga un día oscuro.